Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el MIG durante esta semana. Con la participación del Ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Izonó, junto al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en el país, Robert W. Thomas, y la Vice-Rectora de Administración y Finanzas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Iluminada Severino, se inauguró la Feria de Emprendimiento Emprende USA. Esta feria es una demostración clara del apoyo y la creencia de los gobiernos de Biden y del presidente Abinader. Esta iniciativa busca crear vínculos de negocios proporcionándoles recursos del gobierno de los Estados Unidos con el objetivo de fortalecer su emprendimiento. Son los emprendedores como ustedes los que piensan creativamente y aportan beneficios a nuestras comunidades y a nuestra economía. En el MIG, somos mucho más.